Hola a todos, el día de hoy es el camino número 210 de Dr. Stone y 10 millones de por ciento que estás viendo esta review. Este capítulo nos trae lo que sería la respuesta a la misión suicida que está planeando Senku junto con dos miembros más del equipo de ciencia. Esto sería, qué es lo que va a pasar con aquellos que se queden en la luna. Y Krom y Suika, quienes son los miembros más nuevos del escuadrón de la ciencia, dicen, aun cuando ellos hayan logrado acabar con el hombre, ¿por qué? Nosotros nos vamos a encargar de construir una nave para que puedan regresar. No va a ser hasta que Senku tenga la idea de que va a haber gente más adelante que tenga viajes a la luna de manera constante. No, nosotros nos encargaremos de que si pase. Ahora, esto puede traer muchas repercusiones, como por ejemplo, cuánto tiempo les tomará hacerlo nuevamente. Porque actualmente están utilizando todo, absolutamente todo lo que puedan, para acelerar la salida del cohete. Lo que también significa que muchos recursos se están gastando en demasía, y para volver a tenerlos puede que no los consigan en un buen tiempo. Aún si los consiguieran, apenas están aprendiendo matemáticas básicas, pero ese no sería el problema. También tenemos que considerar cómo van a rescatarlos y salir, aun cuando ellos están planeando petrificarse. Yo consideraría que tal vez lo que pueden hacer es poder excavar un buen pedazo de lo que sería la luna, y eso únicamente traérselo para acá. Podría ser una de las formas en las cuales lo pueden hacer sin necesidad de desembarcar. Al final de cabo, siempre y cuando estén las piezas completas, pueden arreglarse. Pero, hay un punto que no se está considerando aquí, que creo que sería súper vital para que todo saliera correcto. Y eso es, en este caso, Rey. Recordemos que ya en el spin-off del papá, Rey está en el espacio. Y Rey está esperando el regreso de Ishigami, en este caso, del papá de Senku. Lo mejor sería que ellos pudieran llegar a la estación de Rey, y gracias al poder de Rey, puedan recoger a aquellos que quedaron varados en la luna, y volver todos juntos, para que también la misión de Rey termine acabando, porque ya sabíamos anteriormente que ella ha estado cuidando al planeta. Sería una increíble forma de que aquella historia de 10 capítulos, que tuvimos hace más de un año o dos años, venga literalmente a resolver un problema que no tendría solución actualmente. Bien tendrían que hacer un nuevo transbordador que llegara hasta la estación de Rey, pero Rey bien podría terminar el proceso para poder rescatar a Senku, aquel que viene a cumplir la misión de su padre. Bueno, y eso es todo, recuerda que si te gustó el video, gracias y me gusta, compartir, suscribirte, para que el canal siga creciendo. Gracias, y hasta luego.